Hola, mi nombre es Ana, bienvenidos a este canal de Reutilizando, donde todo es fácil en casa y ecológico. Hola, ¿qué tal amigos? Me da gusto saludarles de nuevo y en esta ocasión vamos a hacer, como pueden ver, un lindo reno navideño. Usted decide qué color le gusta, en este caso el mío es color pink, a mí me encanta ese color, como pueden ver. Y lo que vamos a necesitar es tape, fietro color rojo, listón, creo que todos tenemos en casa de estos pinchos que ocupamos para la carne. Alambrito, silicón, tijeras y pinzas, en este caso vamos a necesitar pinzas. Y un alambre. Yo estoy agarrando un alambre de ropa, si usted tiene un alambre más cómodo lo puede utilizar, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo lo que es la cabecita del reno. Y lo primero que vamos a hacer es doblar esta parte del gancho. Lo que podemos hacer es agarrar la pinza y apretarle aquí fuertecito. Si no le funciona a esta, pues le prueba con ese tipo de pinza. Para que menos o menos vaya haciendo la... La cabecita del reno, de arriba como cuernitos. Vamos a agarrar la pinza y apretarle aquí fuertecito. Y con la otra vamos a levantar. Así. Y de ahí volvemos a... Otra vez a hacer lo mismo. El mismo paso. Le volvemos aquí a apretar con esta pinza. Y como ve, ya se van formando los cuernitos del reno. Y ya aquí en esta parte de abajo podemos irle ya enredando el alambre. Bueno, como ven ahí va quedando poco a poco. Hay que tener paciencia porque tal vez a la primera, pues, no le va a salir, pero... Pero, este... Poco a poquito así va tomando forma. Bueno, del otro lado vamos a hacer lo mismo. Agarramos la pinza. Y subimos... Subimos el alambre hacia arriba. Para hacer nuevamente otras, este... La otra parte de los cuernitos. Podemos hacer esto con la mano así o con la pinza ya para... Para que... No se vayan a lastimar las manos. Ahí está, mire. Este... Los... Estos cuernitos tienen que hacer como una forma de... De corazón. Ahí le doblas así nuevamente. Y de ahí inmediatamente bajamos otra vez. Miren. Así se ve que va tomando ahí la formita. Y no importa si, por ejemplo, ya se empieza a pelar el alambre. Porque, este... Lo puede... Se va a pintar o, en mi caso, pues yo he utilizado el listón. Que también es muy... Muy económico. Y aparte, este... Lleva muy poquito listón. No ocupa gran cosa. Entonces, en mi caso, pues como tenía el listón. Eso fue lo que... Ocupé. Aquí tenemos, este... Vamos enredando para hacer las... Los cuernitos. Y vamos jalando el alambre para que, este... Se vayan acomodando. Me puede dar aquí vuelta. Yo lo estoy haciendo con la mano, pero... Igual se acomodan con las pinzas. Pues es mejor. Lo que sea mejor para ustedes. Como le digo, en estos casos, pues no hay en sí reglas. Sino que... Ustedes en casita pueden también, este... Pues... Echar a andar su creatividad. Y al menos, este... Como pueden ver en mis trabajos, intento, pues... Este... Pues ocupar lo que tenemos en casa. Que no haya por qué gastar cuando tenemos cosas aquí y reutilizarlas. A veces pensamos que es basura. Y en realidad no es basura. Sino que... Estamos a veces tirando dinero, ¿verdad? Bueno, miren. Aquí ya quedó, este... Los... Los cuernitos del reno. Y, este... Ya vamos a ir ahorita formando la... Podemos abrir aquí un poquito más para que tome la forma. Vamos a formar ya ahorita. Ya se quedaron los cuernitos. Lo que vamos a hacer ahorita, pues, es la... La trompita del reno. Lo que vamos a hacer, ya que están aquí adelante. Tomamos así el... El gancho. El alambre, pues. Y... Vamos a doblar... Como el pico. Un pico así hacia adelante. Que es el... Va a ser la... La... Trompita del reno. Bueno, le podemos hacer esto con esta pinza. Para que se forme más picudito. Y den más forma de la trompita del reno. Miren. Ya ven. Ya empieza a tomar la... La forma deseada. Entonces, lo que vamos a hacer... Es ya ahí... De ahí inmediatamente... Bajar el alambre. Ahí, miren. Y eso es prácticamente lo que más... La forma que... Lo que... Le va a dar a... La forma al reno. La presentación. Todo esto. Los cuernitos. Y... Y ya de ahí nuevamente volvemos a doblar. Porque... Ya esta parte viene siendo el... El cuello del reno. Y ya. Queda de esta manera. Queda de esta manera. El reno podemos cortar con esta... Con una pinza... Una parte... Es que cortan el alambre. Que no la tenía yo, pero ya bueno. No la traje para... Para este lugar. Y cortamos... Este... Una parte para que no quede tan larga. ¿Ok? Bueno. Dejamos aquí a un ladito... Este alambre del... De gancho. Y lo siguiente... El siguiente paso... Es que con este... Con este... Eh... Palito para las carnes. Lo que hice es que pues corté las puntitas. La puntita nada más de este lado. Y pues formé esto. Miren. Las corta y ya las uní con el tape. Las corta que tiene que estar de... Traten... De que sea de la misma medida. Las cuatro patitas. Porque... Si no tienen el mismo... La... El mismo nivel. Les va a quedar... Este... Bailando. No... Van a quedar las cuatro patitas abajo. Entonces tienen que estar del mismo... De la misma medida. Bueno. Entonces van a necesitar cinco de estas. Cinco así unidas. Ustedes en casa pueden... Ah... Yo tenía esto. Y por eso lo agarré. Este... Pero en casa pueden tener tal vez algo más fácil. Simplemente ya más o menos saben la técnica. Y se acomodan en su casa con otras cosas mucho mejor. Bueno. Bueno. Lo que vamos a hacer... Pues... No sé si conozcan las montacargas. Así le llaman. En México. Echamos silicona aquí esta parte de... De... De las que van a ser las patitas. Y le pegamos de esta manera. Dependiendo de... De qué tanto queremos que... Vayan abiertas estas patitas. Ahí está. Mire. Dejamos secar. Igualmente... Igualmente... Hacemos con lo siguiente... Con la otra lo mismo. Voy a asegurarlo para que no se mueva para nada con este tipo de alambritos o el que tenga en casa. Bueno. Este... Este... El siguiente paso que hice fue... Voy a tomar este reno. Así es como queda. Mire. Lo que hice... Como vieron... Como vieron así quedó... El reno en el alambre. Y lo que hice fue acomodarlo ya así en el montacargas. Mire. Entonces... Lo asegura también... Aquí en este caso pues se le va a cortar. Se le corta este pedazo de alambre. Con una pinza especial para cortar. Y lo vamos a... Le ponen primero los alambres o le ponen el tape para que quede bien estable y no se mueva. Igual las patas. Porque si no lo fija bien se le va a estar moviendo. Entonces tiene que asegurarse que quede muy bien. Bueno. Ya tengo este paso aquí. Ya lo tengo como puede ver. Así es como... Vamos a empezar a... A ponerle el listoncito. El liston. Vamos a empezar de aquí. Colocamos un poquitito de silicón. Y vamos a ir haciendo esto. Lo siguiente también para forrar esta parte que yo lo hice, que ahí si no le puse listón, es este corte de fieltro. Como pueden ver, solo corté un rectángulo de este tamaño y lo que hice es cortar este... Rayitas como de un centímetro de ancho. De un centímetro más o menos de este tamaño. Y lo que hice fue amarrarlo aquí. Hacer un nudo. Y eso es todo. Lo que se le va a hacer... Yo en esta parte de montacargas es lo que hice. Y lo que hice fuera... Gracias.